El líder del partido bloque ruso, Gennady Basov, ha sido secuestrado por un grupo de personas no identificadas en la ciudad de Sevastopol, según el sitio web del partido. Según el informe, un grupo de nueve personas no identificadas secuestró al político este sábado por la madrugada, lo que fue denunciado por miembros de su partido a la policía. El partido bloque ruso, la segunda mayor formación o en el consejo de la Sevastopol, fue creado en 2002 en Crimea como una organización que lucha por los derechos de la población ruso parlante en Crimea y Sevastopol.